En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salva María, Madre de Dios, ruega con nosotros en razones, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, si somos sinceros, debemos reconocer que en nuestro tiempo se viven tensiones bastante fuertes en el interior de la Iglesia. Son varios los que han dicho, entre ellos el Papa Emérito Benedicto, que las principales dificultades de la Iglesia no provienen de fuera, sino de dentro. Hay tensiones bastante complejas, y hoy queremos referirnos a una de las más difíciles. Yo realmente le pido al Espíritu Santo que me ayude, que nos ayude, porque queremos hablar de una situación que se encuentra en casi todos los países, y quien no tiene fácil solución, básicamente es la tensión entre tendencias progresistas y tendencias tradicionalistas. De hecho, por el nombre que ustedes tienen, Fraternidad Sacerdotal, como ya le comentaba alguno, algunas personas que sabían que venía para este retiro, me dijeron, ah, esos no son los lefebristas, porque pues es conocida la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que tiene un poco esa, o un poco no, bastante esa línea, ellos se consideran pues herederos, de la enseñanza y de la denuncia de Monseñor Marcel Lefebvre. Bueno, ya ese solo comentario ya muestra las tensiones que tenemos, tensiones que se reflejan en muchas cosas, se refleja por ejemplo en el tema de la celebración de la misa. Muchas personas tienen un gran malestar con el hecho de que el Papa Benedicto había ampliado la posibilidad de celebrar, según el misal de 1962, lo que podríamos llamar la misa aprobada por Trento. Los tradicionalistas le llaman la misa de siempre, lo cual pues tampoco es cierto. Y viene el Papa Francisco y pone algunas restricciones bastante fuertes al respecto. Entonces, en la liturgia se nota esa tensión, en la moral se nota esa tensión. Los progresistas van a insistir todo el tiempo en el carácter pastoral, de acogida, de misericordia, de simplicidad, de alegría, de amistad, de ternura. Mientras tanto, los tradicionalistas pues van a insistir en el aspecto de las incoherencias, la ruptura con la enseñanza que ha tenido la Iglesia, el acomodarnos al mundo, etc. Es un terreno supremamente espinoso y es muy posible que cada uno de ustedes tenga ya alguna postura tomada al respecto. Sería apenas natural eso. Hemos llegado a un punto en el que incluso el diálogo se vuelve difícil, el diálogo sobre estos temas se vuelve difícil y en algunos países la Iglesia Católica se enfrenta a una auténtica ruptura. Yo recuerdo un joven que ingresó a los dominicos de Irlanda, pero él no era de Irlanda, él era de Holanda o de Países Bajos, como se dice ahora. Él era de Países Bajos y en una conversación le preguntaba y él decía no le veo ninguna esperanza a los dominicos, a los dominicos de mi país, no le veo ninguna esperanza. Esa actitud, esa especie de desconsuelo, esa especie de desesperanza frente a la Iglesia se ve de parte y parte. Algunos ven en el progresismo la herejía del final de los tiempos y otros ven en el tradicionalismo un intento romántico por recuperar poder, por recuperar una especie de Iglesia centrada sobre sí misma. El diálogo, repito, se ha vuelto casi imposible. Nosotros somos servidores de la unidad, como sacerdotes somos servidores de la unidad. Pero no es fácil encontrar la unidad en esto porque no es una unidad simplemente política. Esta no es una unidad simplemente de, como se dice en este país, hagámonos pasito o no te metas mucho conmigo, yo no me meto mucho contigo. O también lo que han hecho algunos obispos que es tener algunas parroquias que son de corte muy tradicional y tener otras parroquias que son de corte muy progresista como quien dice que la gente pueda escoger, que haya como una especie de oferta, como un supermercado, ¿no? Y tú escoges a dónde quieres ir. Si quieres ir al estilo tradicionalista, pues mira, ahí tienes estas parroquias donde hay sacerdotes con sotana permanente. Si, por el contrario, te gustan los sacerdotes de estilo progresista, que nunca se visten de curas, como dice la gente, que nunca se visten de curas, entonces te tengo esta otra parroquia, esa es otra solución que se está buscando. Realmente estamos en una situación compleja, una situación difícil, y como se dice, pues este es el elefante en la sala. Este es un tema que no se puede esquivar o que no se debe esquivar. De hecho, sí se esquiva. Y ustedes se darán cuenta que en muchos episcopados esta clase de temas simplemente no se tocan. Se buscan acuerdos sobre temas en los que todos evidentemente tenemos que estar unidos. Por ejemplo, pues, todo el mundo quiere una sociedad que sea en paz, una sociedad donde no se esté matando a la gente de una a la otra, entonces hablemos de eso. Incluso hay la idea de que algunos temas se escogen casi por precisamente evitar esas polémicas, ¿no? Quizás es ya demasiado criticismo, pero hay gente que dice que esa insistencia en la ecología, por ejemplo, es una manera de mantener la casa tranquila, ¿no? Mantener el patio en paz y hablemos de ecología, y hablemos de cuidar la casa común y no entremos en estas discusiones. La verdad es difícil, pero yo pienso especialmente en nuestros jóvenes, y pienso especialmente en los jóvenes sacerdotes que están en esta situación, que están viviendo esto, que miran hacia su futuro y que necesitan una ruta, y que necesitan un norte. Y yo creo que es muy irresponsable de parte de una comunidad dejar las cosas así como en silencio, sin hacer un poquito de análisis y encontrar algunos criterios. Pues es lo que vamos a intentar, porque estamos en el aspecto doctrinal de la fe, y es lo que queremos intentar ahí, que qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros podemos decir sobre esta tensión entre progresistas y tradicionalistas, qué podemos decir. Bueno, pues sí, es complejo, evidentemente. Bien, algún sacerdote resumía el tema de esta manera. Para los progresistas, claro que es una pequeña caricatura, ¿no? Para los progresistas, la Iglesia empezó en 1962, o sea, empezó con el Concilio Vaticano. La Iglesia empezó con el Concilio Vaticano, y para los tradicionalistas la Iglesia se acabó en el Concilio Vaticano II. Entonces hubo Iglesia y hubo fe hasta el Concilio, según los tradicionalistas. Empezó el Evangelio, empezó el auténtico Evangelio con el Concilio. O sea, que el Concilio está en el centro de esto. Y por eso pienso que un buen punto de partida es mencionar algo sobre el Concilio, y concretamente sobre la figura de Juan XXIII. San Juan XXIII ha sido tomado como una especie de santo patrono de los progresistas. Así, por ejemplo, hay una asociación notablemente progresista en España, una asociación que está declinando por falta de nuevos miembros, que es la Asociación de Teólogos Juan XXIII en España. Realmente es una asociación bien, bien progresista. Así, ellos consideran que Juan XXIII fue el que abrió las puertas para que la Iglesia realmente entrara en un diálogo real con el mundo, y bueno, todo este lenguaje. Entonces yo creo que tenemos que irnos al 11 de octubre de 1962, que fue la fecha de inauguración del Concilio Vaticano II. Y en esa fecha, ese 11 de octubre de 1962, la homilía de Juan XXIII, que está en la página web del Vaticano, para mí es uno de los documentos de estudio fundamentales para cualquier sacerdote en el presente y en el próximo futuro. Homilía de San Juan XXIII, 11 de octubre de 1962, inauguración del Concilio Vaticano II. Porque yo creo que se nos aclaran muchas cosas cuando vamos, como ya lo hemos dicho en este retiro, cuando vamos a la fuente. Vayamos a la fuente, dejémonos de inventos y vamos a la fuente, a ver qué es lo que quería realmente Juan XXIII, qué fue lo que sucedió ahí, y tratemos de entender cuáles son las placas tectónicas que están en conflicto en este tema. La homilía no es muy larga. Yo les sugiero a ustedes que, les sugiero que en alguno de los ratos de reflexión de hoy vayan a internet, ya les dije que ahí se consigue, y leanla completa. Yo voy a entresacar dos o tres ideas aquí que me parecen claves. La primera idea que no les va a gustar a los progresistas es que para San Juan XXIII el depósito de la fe es una cosa clara e incuestionable. Desde el principio, Juan XXIII considera que el concilio Vaticano II debe ser un concilio, como se ha llamado, pastoral. Y este concilio pastoral quiere decir un concilio que lleve la verdad del Evangelio al mundo. Para Juan XXIII, el depósito de la fe está claro. O sea que la razón por la que él considera que el concilio no está llamado a definir dogmas, que es un poco lo que tradicionalmente habían hecho los concilios, fíjense ustedes de Nicea, Constantinopla, Calcedonia, Éfeso, pues todos han definido. Entonces dice Juan XXIII, no, esto no es tanto de definir dogmas, esto es de métodos. Entonces el segundo elemento, primer elemento, el depósito de la fe está claro, claro y fuera de discusión. Segundo, este es un concilio de métodos, de métodos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento que tenía el Santo Padre, el sufrimiento de Juan XXIII es el mundo padece graves tragedias, de odio, de división, amenazas de una guerra de destrucción total. Ubíquese por favor, la década del 50, el 60, la guerra de Corea, el avance del comunismo, la amenaza nuclear, la llamada guerra fría. El mundo se ve bajo amenaza de una destrucción absoluta. Muchas personas no encuentran sentido a su vida. Es el surgimiento de la filosofía llamada existencialista. Ese es el contexto del concilio Vaticano II. Filosofía atea existencialista. El personaje amado, casi podríamos decir idolatrado en Francia, es Jean Paul Sartre. claro, Sartre durante la década de los 60, va a crecer como espuma todavía más en su popularidad. Pero ya en estos años, el existencialismo ateo tiene su hora alta de difusión. De difusión. En ese mundo, que en el plano personal no le encuentra sentido a la vida, que en el plano social padece de una especie de depresión terrible posguerra, y que en el plano internacional está fracturado en bloques, en conflicto, en ese mundo, Juan XXIII sufre y su sufrimiento es ¿cómo nos podemos quedar nosotros con el remedio? Nosotros tenemos la luz. Esa luz es Cristo. Por favor, ir al documento, la carta encíclica del Papa Pache Minterris. Él ve en Cristo la respuesta Pache Minterris. Entonces, para Él es claro. Miren nada más los títulos de los documentos de Él. Mater et Magistra. La Iglesia es madre y es maestra. Maestra ¿para quién? Para el mundo. ¿Madre de quién? De ese mundo doliente. Pache Minterris. ¿Quién es la paz para las tierras o para la tierra? Cristo. Entonces, tenemos dos elementos fundamentales en la idea de Juan Pablo, de Juan XXIII. Primera idea, el depósito de la fe está claro. Segunda idea, la gran pregunta que tenía que gobernar el concilio según el Papa era ¿cómo hacemos para que ese remedio llegue al mundo? ¿Qué podemos hacer de nuestra parte para que el mensaje llegue al mundo? Esto explica por qué el Papa, Juan XXIII por supuesto, creía sinceramente que el concilio iba a ser algo corto. Mire usted, hay muchos libros sobre la historia del concilio, mire usted y se dará cuenta que la idea que él tenía era que había que hacer un sínodo de la iglesia romana y había que hacer un concilio ecuménico y para él eran dos iniciativas más o menos en paralelo. Del sínodo romano hoy nadie habla, eso fue una cosa corta y más o menos sencilla, eso fue hacia el año 60, 61, luego viene el concilio Vaticano II y la primera sorpresa es que no, no resulta corto, se realiza la primera sesión que fue la única presidida por Juan XXIII en el 62 y el Papa muere en junio del 63, muere de un cáncer terrible, un cáncer de estómago terrible, pero estaba claro en ese momento estaba claro que el concilio se iba a prolongar como de hecho se prolongó hasta el año 65, su clausura fue el 8 de diciembre, se están cumpliendo años muy pronto, la clausura fue el 8 de diciembre de 1965, entonces para el Papa estaba clarísimo eso, estaba clarísimo eso, clarísimo que primero necesitamos tener claro el depósito de la fe y eso está fuera de discusión, segundo, el concilio ha de ser metodológico, o sea, él se imaginaba el concilio como una reunión de los obispos de todo el mundo para conversar más o menos en estos términos, ya esto es idea mía, exageración mía, a ver usted señor obispo, ¿qué ha utilizado usted que le sirva ya? hombre, a mí me ha servido tal cosa, ah, buena idea, tomo nota, él creía más o menos en eso, que iba a ser un concilio así, un concilio para un intercambio de ideas de donde salieran métodos más eficaces, más ágiles en la transmisión de la doctrina, pero para él la doctrina está fuera de discusión, el tercer elemento que cabe destacar es que esta es una iglesia sensible, una iglesia sensible a las necesidades, a los dolores del mundo, es una iglesia humilde y sensible que escucha el dolor del mundo, ¿por qué destaco esto? porque es que el conflicto entre mundo e iglesia es un conflicto que tiene ya siglos, hermanos, ese conflicto de alguna manera encuentra sus raíces en el renacimiento, en la reforma protestante, en el surgimiento de la ciencia moderna, en el surgimiento de las naciones como repúblicas, o sea, el surgimiento de las repúblicas, empezando por supuesto de la república francesa, siglo XVIII, luego el comunismo, o sea, hay toda una historia de conflicto entre iglesia y el mundo, pero la respuesta que dio la iglesia en el siglo XIX fue una respuesta de una iglesia atrincherada, esto se nota especialmente en un documento del Beato Pío IX, Pío IX, el Beato Pío IX, emite un documento como de emergencia, que es el famoso sílabus, el sílabus que es, es un documento que recoge las principales afirmaciones que estaban en boga en aquella época, en los ambientes filosóficos, culturales, científicos, literarios, y que están en conflicto o en oposición con la iglesia, entonces podemos decir que la respuesta de Pío IX fue una respuesta de emergencia, no podemos permitir que se hunda todo, tenemos que darle alguna luz a la gente, a nuestro pueblo católico, tenemos que darle alguna luz, que por lo menos sepan lo que es católico y lo que no es católico, ese era el propósito del sílabus, es un documento como un salvavidas, como ya dije, un documento de emergencia, hagamos algo, hay que hacer algo, hay que publicar algo, esa es la respuesta de Pío IX, no, no, es una respuesta de defensa, es una respuesta de una iglesia atrincherada, rinconada por los avances del ateísmo, por los avances del republicanismo, por los avances del pensamiento llamado libre, los librepensadores, el liberalismo, es una iglesia arrinconada por el neopositivismo, mire, uno podría hacer todo un curso sobre este tema, y sería un curso interesantísimo, vaya sumando todo eso, republicanismo, ateísmo, comunismo, neopositivismo, todo eso arrincona a la iglesia, y la iglesia golpeada por muchos flancos, saca una bandera, que es el sílabus, para decirle a los católicos, mire, por lo menos esto no lo dejen perder, luego tenemos a León XIII, cuando llega a León XIII, León XIII se da cuenta que se necesita reconstruir la doctrina, entonces saca un documento, su famosa carta de Eterni Patris, dando un norte ya en un tono un poquito más constructivo, ese norte es apeguémonos a Santo Tomás, tomemos como eje para reconstruir la teología católica a Santo Tomás, y con León XIII tiene su punto de partida todo un movimiento filosófico, cultural, incluso espiritual dentro de la Iglesia, que será la neoescolástica. De nuevo, es una actitud más bien de defensa, frente a ateos, comunistas, librepensadores, republicanos, liberales, frente a todos ellos, ahí les tengo a Santo Tomás. Este Santo Tomás, así presentado, es un poco como una insignia de combate. Después encontramos a San Pío X. San Pío X se da cuenta de toda esta situación compleja, y se da cuenta que hay una interconexión entre todos esos movimientos que de alguna manera atacan a la Iglesia, descartan a la Iglesia. Y entonces saca su encíclica, Pachendi. La encíclica Pachendi va a denunciar el modernismo, que según palabras de San Pío X, es como un resumen de todas las herejías. de hecho, el modernismo, más que un pensamiento unificado, es una red de conexiones entre estos distintos movimientos que he dicho. Los librepensadores en la filosofía, los ateos, los liberales en la política, ahí está todo ese espectro, los neopositivistas en la ciencia, entonces viene el modernismo, o viene la denuncia del modernismo. Usted se da cuenta que la actitud de estos papas que he mencionado, Pío IX, León XIII, Pío X, San Pío X, es básicamente una actitud defensiva, y por consiguiente es una actitud muchas veces de condena, condenatoria. El sílabus de Pío IX, por ejemplo, tiene ese estilo. Más o menos el lenguaje, el sílabus es el que se aparte de esto, perdió la fe. Entonces, frente a todo ello, después encontramos, ahí bueno, ahí viene Benedicto, el Papa Benedicto XV, viene el Papa Pío XI, viene el Papa Pío XII, es muy interesante, ya Pío XII supone un cambio muy grande, la figura de Pío XII está por redescubrir para muchos de nosotros. Pío XII trata de tomar una estrategia diferente, el Papa Pacelli quiere una estrategia diferente. Realmente hay mucha más continuidad de la que se suele reconocer entre Pío XII y Juan XXIII, porque Pío XII mire esta actitud de Pío XII, Pío XII trata de decirle al mundo, nosotros entendemos lo de ustedes, nosotros entendemos la ciencia, nosotros entendemos los nuevos estudios bíblicos, nosotros entendemos las demandas sociales, nosotros entendemos, Pío XII es de los papas más eruditos que ha tenido la iglesia en muchísimo tiempo, probablemente guardadas las proporciones es el Papa más erudito con la excepción seguramente de Benedicto que ya es del siglo XXI pero Pío XII probablemente es el Papa más erudito de todo el siglo XX es impresionante Pío XII y Pío XII ya abre un compás diferente porque Pío XII lo que plantea es mire nosotros entendemos y que significa nosotros entendemos significa hombre podemos hablar el diálogo no lo empezó Juan XXIII es lo que les estoy diciendo es que se quiere presentar a Juan XXIII como si fuera una novedad absoluta es decir como que antes de Juan XXIII la iglesia lo único que se sabía era disparar a temas no es cierto no es cierto Pío XII marca una diferencia muy grande para mí es probablemente el Papa más calumniado de los últimos tiempos pero Pío XII es un hombre de diálogo lo que sucede es que el diálogo de Pío XII es un diálogo en términos del intelecto en términos de la razón y básicamente el tipo de diálogo que presenta Pío XII es entendámonos entendámonos por eso habla de tantos temas de ciencia de Biblia de evolución la evolución teoría de la evolución problemas sociales científicos corrientes filosóficas es un hombre con una cabeza portentosa y es el hombre que intenta una aproximación diferente en la relación iglesia-mundo es una aproximación desde el diálogo ahora lleguemos a Juan XXIII la experiencia pastoral de Juan XXIII es muy importante Juan XXIII fue embajador o legado pontificio en Bulgaria que en esa época por supuesto estaba completamente detrás de la cortina de hierro Juan XXIII que por supuesto en ese momento no era Juan XXIII Angelo Giuseppe Roncalli Monseñor Roncalli fue embajador del Papa ¿de cuál Papa? es ese el Pio XII allá en la cortina detrás de la cortina de hierro tierras comunistas entonces si Pio XII establece un diálogo de altísimo nivel en el plano de las ideas Juan XXIII establece un diálogo en el plano de las personas él lo que conoce son las personas no es un hombre de tanto estudio no es un hombre de tanta academia es un hombre que ha conocido las virtudes los dramas los dolores los defectos de seres humanos concretos que son musulmanes que son ateos que son comunistas después de eso pasa a ser nuncio el París un cambio absoluto pero tampoco es tan grande si lo miras desde este ángulo el París que él conoce es el París laicista porque no se nos puede olvidar que la cúpula del gobierno francés si algo tiene claro es su laicismo nadie puede ser nadie puede ser confesional en el gobierno francés nadie hasta cierto punto lo máximo a lo que puedes esperar tú con el gobierno francés es lo que ha hecho Macron es decir admitir ciertos derechos históricos del cristianismo punto está ahí no me pidas más o sea que la labor de Juan XXIII en París no fue un retorno al mundo cristiano porque los interlocutores que tenía Monseñor Roncalli en París eran los interlocutores mazones laicistas secularizados de la cúpula francesa lo que te quiero decir con todo esto es que la vida de Monseñor Roncalli estuvo marcada completamente por lo que el Papa Francisco ha llamado las periferias Monseñor Roncalli vivió en las periferias y conoció no solamente lo que se piensa entre los comunistas entre los ateos entre los laicistas entre los musulmanes él conoció no solamente lo que se piensa sino lo que se vive lo que se sufre lo que alegra ese tono de encuentro personal ese tono Monseñor Roncalli lo quería en el Concilio Vaticano entonces los tres conceptos claves que aparecen en la homilía ustedes por favor leanla por ustedes mismos y háganse sus propias conclusiones pero las que yo saco son esas tres que aquí les comparto para Juan 23 el depósito de la fe está claro y es definitivo tan definitivo como en latín dicho sea de paso eso no se dice mucho en los últimos siglos el único Papa yo no conozco de hecho otro documento en nuestra iglesia el único Papa que ha hablado en favor del latín ha sido Juan 23 lo cual es una gran ironía por lo que dije al principio que los progresistas quieren tomarlo como Santo Patrono pues este Santo Patrono amaba profundamente la lengua latina y la liturgia tradicional entonces los tres elementos el depósito de la fe está claro punto número uno el concilio debe ser un concilio metodológico fíjate que utilizo la palabra metodológico no digo pastoral porque la palabra pastoral ya está teñida de tantas cosas en nuestra época que ya es muy afigua para él era un concilio metodológico que debía ser más bien ágil ágil una cosa que sirviera a usted que le ha servido usted que le ha servido mire tengamos esta estrategia abramos un año especial para tal cosa ese tipo de actividad y tercero un concilio que se abre con corazón de madre al drama de todo ser humano que se abre a la humanidad no sólo a las ideas porque en el plano de las ideas la iglesia puede sentirse muy segura y con toda razón pero en el plano de las ideas la iglesia también puede caer en una cierta arrogancia es un diálogo humilde es un diálogo cálido pero oígame esto por favor no es un diálogo inseguro no es una negociación por el primer punto la iglesia se abre cálidamente humildemente amorosamente al drama del mundo pero no se abre desde la duda no se abre desde la negociación para Juan 23 y por favor leanlo por ustedes mismos para Juan 23 estaba clara la diferencia entre el diálogo de negociación y el diálogo para la evangelización son dos tipos de diálogo completamente diferentes en Juan 23 y yo les digo mis hermanos y perdónenme si suena un poquito vanidoso esto créeme que le he perdido muchas horas a investigar este tema no las he perdido las he invertido para Juan 23 y esta es una idea fundamental desde mi punto de vista es muy distinto el diálogo para evangelización del diálogo para negociación el diálogo para negociación que es el diálogo para negociación es que tendría yo que ceder para que tú aceptaras mi mensaje ese diálogo para negociación es el propio del modernismo de la herejía modernista San Juan 23 no le mueve una coma a la encíclica Pachendi de San Pío X todo lo que denunció San Pío X sobre la herejía modernista lo suscribe sin problema Juan 23 porque el modernismo es el diálogo para negociación que tengo que quitar para que me aceptes mi mensaje y entonces entonces el mundo dice ¿sabes qué? eso tanto milagro yo no voy a creer en eso yo le creo a la ciencia la ciencia es seria la ciencia es firme yo no le creo tanto milagro ¿cuál es la respuesta de una iglesia infectada de modernismo? no te preocupes no te vayas no te vayas ya le vamos a quitar milagros empecemos a quitarle milagros siempre el primero que quitan es la multiplicación de los panes no sé qué es la bendita obsesión con la multiplicación de los panes es el primer milagro que quitan siempre entonces como a mí me da rabia eso porque me parece mezquino quitarle milagros a Cristo entonces yo digo bueno ¿ahora cuál sigue? que caminó sobre las aguas entonces que había unas piedrecitas ok el modernismo es diálogo para negociación y diálogo para negociación consiste en esta pregunta ¿qué tengo que quitarle al mensaje para que tú me lo aceptes? ¿qué tengo que quitarle en el dogma para que tú me lo aceptes? ¿y qué es lo primero que se quita en el dogma? la divinidad de Cristo con todo lo que implica los milagros de Cristo la concepción virginal la presencia eucarística la resurrección ¿cuál es el patrono? no diré santo patrono ¿cuál es el patrono de ese modernismo antidogmático? es el exégeta protestante Rudolf Bultmann Rudolf Bultmann que a comienzos que a comienzos del siglo XX inaugura lo que se conoce como un programa de desmitologización de la Biblia Rudolf Bultmann es el patrono de la lucha contra todo lo sobrenatural de la Biblia ¿para qué? hombre para que tengamos una Biblia que sea aceptable eso se llama diálogo para negociación en el dogma y en la moral ¿qué tenemos que quitar? hombre todo lo que tiene que ver con la sexualidad es lo que estamos viviendo hoy todo lo que tiene que ver con la sexualidad cuando se empieza a derrumbar el edificio de la moral sexual eso empezó por los anglicanos antes de entrar en la iglesia católica empezó por los anglicanos ¿cuándo empezó con los anglicanos? hacia 1920 ¿qué es lo primero que cae? cuando se empieza a caer el edificio de la moral sexual cristiana ¿qué es lo primero que cae? lo primero que cae es los anticonceptivos el uso de los anticonceptivos lo segundo que cae la masturbación lo tercero que cae la práctica homosexual lo cuarto que cae la aprobación de la adulteria son muros que van cayendo uno tras otro uno tras otro uno tras otro entonces fíjese que ese es el diálogo para negociación usted imagínese dos personas hablando uno es un sacerdote y otro es un joven el joven este o la joven esta representa el mundo y el sacerdote representa la iglesia usted tenga esa imagen en la cabeza la que yo siempre tengo en mi cabeza cuando hablo de este tema entonces usted imagínese un cura hablando con una joven y el cura le pregunta a la joven ¿qué tendría yo que quitarle o que ponerle al mensaje para que tú me lo admitieras? esa es la herejía modernista exactamente descrita con un dibujito entonces la muchacha dice pues yo quiero masturbarme cuando yo quiera ah bueno listo cancelada la masturbación como pecado yo quiero apostarme con quien yo quiera hombre, mujer, animal o cosa cancelado todo lo que tiene que ver con homosexualismo y parafilias y todo ese tipo de cosas yo quiero cancelar todo eso cancelar ¿por qué lo cancelo como sacerdote? ¿por qué lo cancelo? hombre, para que no se me vayan los jóvenes para que no se me vaya el mundo entonces ¿qué es lo primero que cae en el dogma? la divinidad de Cristo esa listica escríbala por ahí que esa le sirve usted se acordará de mí cuando se acabe el retiro lo primero que cae del dogma es la divinidad de Cristo con todo lo que implica milagros concepción virginal resurrección y eucaristía ¿qué es lo primero que cae en la moral? la moral sexual es la primera que cae y dentro de la moral sexual ¿qué es lo primero que se derrumba? anticonceptivos y masturbación luego ¿qué es lo primero que cae en la liturgia? lo primero no es el latín ¿no señor? lo primero que cae en la liturgia es eso que ustedes tienen en el centro de su carisma la adoración eso es lo primero que se muere la adoración se muere la liturgia se convierte en la perspectiva modernista se convierte en una celebración grata de la comunidad lo que nos haga sentir bien a nosotros lo que nos celebre a nosotros pero usted sabe que la adoración eucarística la adoración eucarística es innegociable en el sentido de que el único protagonista ahí es Jesucristo ahí no hay otra posibilidad por eso hay que tener cuidado con las adoraciones eucarísticas con demasiada voz demasiado texto demasiado canto demasiada predicación la adoración eucarística no es para eso la adoración eucarística es la adoración eucarística es para eso para adorar y adoramos para que el Cristo nuestro Señor sea el protagonista para eso adoramos nuestra adoración es para que el esté en el centro por eso lo primero que muere en la liturgia modernista es la adoración y le tienen fastidio a la adoración yo he conocido sacerdotes con fastidio hacia la adoración eucarística en que se refleja ese fastidio en que llegue el cura nuevo a la parroquia padre aquí teníamos hora santa todos los jueves el anterior párroco hacía hora santa todos los jueves de 8 a 9 de la noche no yo no voy a seguir con eso con eso eso es un eso yo no voy a seguir con eso le tienen fastidio porque finalmente el modernismo como lo han definido varios es la religión del hombre es la religión del hombre entonces sigo mi lista yo soy interno entonces que es lo primero que cae en el dogma la divinidad de Cristo y todo lo que de ahí se deduce que es lo primero que cae en la moral la sexualidad para entronizar la subjetividad como una autonomía absoluta que es lo primero que cae en la liturgia la adoración es lo primero que cae en la liturgia y la otra es el derecho y que es lo primero que cae en el derecho la autoridad del derecho el derecho ya no tiene ninguna autoridad que es lo único que queda firme en el derecho en este contexto los castigos para los sacerdotes abusadores es lo único que está firme firme por fuera de toda firmeza por fuera de toda duda perdón entonces volvamos al concilio Vaticano II para San Juan XXIII el diálogo es fundamental pero cuál diálogo cuál diálogo el diálogo para evangelización y cómo aprende uno qué es el diálogo para evangelización viendo la biografía de San Juan XXIII ahí es donde se ve bueno hay muchos claro cómo es el diálogo para evangelización el diálogo para evangelización es una observación respetuosa afectuosa del drama de mi interlocutor nos decía el predicador en la homilía de hoy la compasión nos dijo el padre predicador que 12 veces en los evangelios aparecía la compasión 12 veces el diálogo para evangelización es diálogo desde la compasión el diálogo para negociación es diálogo desde la conveniencia si uno tiene claro esto se evita tantas cosas entonces que suele fallar en el tradicionalismo en el tradicionalismo suele fallar ese diálogo entrañable cálido humilde que siempre tiene por dentro una pregunta cómo puedo servir yo rescato esa parte del magisterio del papa francisco cómo puedo servir cómo puedo servir es un ateo es un mazón enemigo de la iglesia cómo puedo servir que es exactamente lo que hace cristo recuerde ese pasaje del centurión ese pasaje es muy importante tengo en casa un criado que sufre mucho ¿quién era un centurión? tenía dominio militar pertenecía al pueblo invasor un pueblo pagano un pueblo abusivo un pueblo arrogante el pueblo de la profanación pero cristo apenas escucha sufre mucho cristo hace un lado todo lo demás y que le responde inmediatamente voy yo a curarlo como que no le importa que es romano que es pagano que es incircunciso que es idólatra que es nuestro invasor que es nuestro enemigo no importa está sufriendo esa agilidad propia de la misericordia esa sencillez esa humildad para estar en el encuentro con el hombre con la mujer que sufre eso es demasiado escaso en el tradicionalismo demasiado escaso muchas veces lo que suele suceder en el tradicionalismo no es que sea siempre es que la excesiva seguridad en que nosotros tenemos la verdad la tenemos clara la verdad clara se convierte en una torre fortificada de arrogancia desde la cual lo único que se tiene son disparos esto está equivocado papa fue impreciso en esto aquí esto no sirve ahí está mal ahí hay una herejía el mundo se va a hundir hasta luego esa es la actitud entonces que es lo que nos corresponde a nosotros hermanos lo que a nosotros nos corresponde es seguir las huellas de estos santos les voy a decir de aquí yo sé que eso es polémico pero para mí Pío 2 es un santo y yo sé que se demorará lo que se demore pero espero que así como yo anuncié ya soy así de viejo yo anuncié la beatificación de Pablo VI antes de que saliera el proceso porque es que Pablo VI fue clave en mi conversión a mí yo tuve una experiencia sobrenatural que ahora no detallo yo tuve una experiencia sobrenatural cuando estaba muy alejado de Dios en la tumba de Pablo VI y lo que me pasó en la tumba de Pablo VI me impactó tanto era una de las épocas más frías de mi vida antes de entrar al convento hace muchos años lo que me pasó en la tumba de Pablo VI fue tan fuerte que yo quedé en ese momento de mi vida alejado como estaba de Dios yo quedé con una convicción este hombre es un santo tienen que canonizarlo y Dios me dio la alegría bueno pues yo les cuento que yo estoy convencido de la santidad de Pío XII y por favor a conocer a Pío XII claro su lenguaje es el lenguaje tradicional nos desde la sede apostólica todo ese lenguaje así un poquito barroco pero Pío XII es impresionante y es un hombre lleno de amor entonces que es lo que nos corresponde a nosotros hermanos sigamos las huellas de San Juan XXIII no de la caricatura de Juan XXIII que hizo el progresismo las huellas de Juan XXIII tener claro el depósito de la fe ¿para qué? ¿para ser crueles con la gente? no para servir a nuestros hermanos recuerde lo que decíamos ayer predicar un evangelio incompleto es irrespetar a las personas y es despreciarlas y es ser cruel con ellas cuando miremos a cualquier persona ese hombre que está viviendo en adulterio esa mujer que convive como pareja con otra mujer esa otra que se enorgullece de su aborto y lo publica en redes sociales cuando nos encontremos con cada ser humano nuestra mirada tiene que ser la de Juan XXIII y antes de él la mirada de Cristo una mirada de intensa de profunda compasión y desde la compasión el diálogo para evangelización ¿y cuál es el diálogo para evangelización? es el diálogo que nos abre a la compasión es el diálogo que nos abre al servicio ¿servicio de cuál? hombre las huellas de Juan XXIII presentarle el evangelio completo a veces tendremos que decirlo en voz baja a mí me ha pasado y estoy seguro que a mis hermanos sacerdotes aquí les ha pasado hay veces que uno tiene que decirle como en voz baja a una persona que está empecinada en su pecado uno tiene que decirle mujer hombre en fin ¿no? hombre por ahí no es eso no te sirve realmente hay que decirlo con humildad hay que decirlo con voz baja hay que decirlo sabiendo que los primeros pecadores somos nosotros pero hay que decirle hay que decirle y la única manera de tener el valor de decirle a esa lesbiana a ese adúltero de decirle el evangelio completo la única razón para decirlo es tener aquí 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 siempre siempre la memoria de la sangre que es el lema de Santa Catalina de Siena murió diciendo esas palabras sangre 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 hay que tener aquí la memoria de la sangre lo que le costó decía San Carlos Borromeo a sus sacerdotes allá en Milán lo que le costó a Cristo esta alma cuando usted tenga delante ese hombre adúltero cuando usted tenga delante esa lesbiana que está convencida de su feminismo cuando usted tenga delante esa persona que no le ve ningún problema a su vida desordenada a su consumo de droga por favor póngase las gafas las gafas de la sangre póngase las gafas de la sangre eso era lo que le decía y no hablaba de gafas pero eso era lo que decía Carlos Borromeo a sus a sus sacerdotes cuando trates cuando sirvas a las almas recuerda con que sangre fueron redimidas y Catalina nos habla de que nosotros sacerdotes somos los administradores de la sangre cuando usted vaya a atender a un sacerdote cuando lo vaya a escuchar en confesión cuando tenga que hacer una dirección espiritual muy especialmente usted piense que por el carisma precioso que tiene su congregación usted tiene la oportunidad de multiplicar en cada consejo el bien en la iglesia un sacerdote que vuelva a la sana doctrina que vuelva al fervor primero que vuelva a enamorarse de Jesucristo es un multiplicador extraordinario entonces yo creo que la persona que sirve a la iglesia tiene que tener gran humildad como Juan 23 y gran ternura hay una anécdota tan bella de Juan 23 que muestra el corazón de este hombre por algo lo llamaban el Papa Bueno estaba reunida una multitud en la plaza de San Pedro allá en Roma y el Papa les hablaba una de estas audiencias públicas ya era un poco tarde mire como se despide el Papa mire la despedida se ha hecho un poco tarde id a vuestras casas y cuando lleguéis un abrazo y un beso a vuestros hijos y decidles que el Papa los quiere es un hombre que no le tiene miedo a la ternura pero no es una ternura para negociar porque existe ternura para negociar yo me puedo volver tan tierno tan tierno con la lesbiana que entonces no ella se siente feliz con su parejita dejemos así pobrecita además se ve tan tierna así toda runchadita con su pareja no nuestra ternura no es para negociar nuestra ternura proviene de la misericordia y la misericordia siempre mira siempre mira en la persona lo que es y lo que podrá ser en el nombre de Dios vio Jesús a Pedro todos veían un pescador un jefe de pescadores vio Jesús a Pedro vio lo que era y vio lo que podía ser esa es la misericordia me encanta esa manera de ver la misericordia la misericordia es ver lo que la persona es con su dolor con su padecer con su soledad con los remedios los parches y las curitas que se ponen porque la gente se pone parchecitos el que se refugia en la droga el que se refugia en el trago el que se refugia o la que se refugia en la masturbación está tratando de ponerse un parchecito a su soledad a su descompensación a su drama tiene un parchecito pues hay que mirar que esa droga que esa masturbación que ese trago es un parchecito y hay que mirar con ternura ese parche pero hay que entender que esa persona será más libre y más feliz y será más plena y será más persona sin parches esa es la misericordia misericordia es ver lo que la persona es pero es ver sobre todo lo que la persona podrá llegar a hacer acuerdes hechos de los apóstoles capítulo 9 lo que le dice Dios a Ananías aquel que le quitó las escamas de los ojos a Pablo es un instrumento escogido por mí esa es la misericordia la misericordia siempre mira el hoy pero mira sobre todo el mañana y eso sí que se necesita en el servicio a los sacerdotes yo por supuesto no he servido tantos sacerdotes como ustedes lo tienen por carisma pero hay tantos casos tan frustrantes con sacerdotes y sin embargo es donde más hace falta la misericordia para ver lo que este hombre es hoy justificando sus pecados justificando sus vicios diciéndose mentiras haciendo trampa llevando doble vida confundido atado por distintas idolatrías verlo así y ver cuál va a ser ese hombre liberado de sus cadenas esa es la misericordia diálogo para evangelización diálogo para servicio en Cristo no diálogo para negociación entonces nosotros tomaremos un camino de amor de servicio un camino de humildad de ternura de ternura una de las razones por las que yo le tengo un afecto muy grande a ustedes es porque varias veces he ido a confesarme allá a la casa que ustedes tienen allá a la 77 76 es esa 76 no 78 75 no acepté dije todo menos el 75 en la 75 tengo unos recuerdos preciosos de mis confesiones con ustedes claro yo soy un pecador o sea que lo que yo les estoy diciendo probablemente es solo repetir lo que ustedes ya saben mantener claro el norte clara la doctrina clara la moral y al mismo tiempo compadecerse del pobre ser humano que se debate que a veces se revuelve en su barro compadecerse del ser humano pero por amor por amor no dejarlo ahí hay que tener ese don de esperanza para preguntarse que hará Dios con este tipo que hará Dios con este tipo cuando salga de sus cadenas con varios de la fraternidad me he confesado uno de ellos el recordado padre Paré famoso padre Paré y él me hablaba así él me hablaba del futuro del futuro lo que usted va a hacer cuando usted esté libre eso es confesar eso es soltar cadenas el ministerio nuestro no es para pintar de rosadito las cadenas o para echarle caramelo a las cadenas viniste en cadena o mira ya te pinté bonitas tus cadenas y le eché harta azúcar no el ministerio no es para endulzar cadenas ni para pintarlas bonitas es para reventarlas con el poder de la resurrección y la pascua de Cristo para eso estamos para reventar cadenas y esa es la compasión nuestra y eso es lo que nos deja Juan XXIII que gran santo no tiene que ver directamente con este tema pero quiero terminar con otra anécdota de Juan XXIII que varias veces me ha hecho llorar Juan XXIII tenía como secretario personal un sacerdote muy joven sacerdote joven era su secretario personal y en medio de sus crisis terribles de dolor sufría muchísimo a veces se desmayaba del dolor a veces aceptaba pero casi nunca aceptaba analgésicos en parte por penitencia en parte por ofrenda por la iglesia ya eso le va hablando a usted de quien era Juan XXIII se mojaban tanto esos tendidos todo eso se sabe del dolor sudaba tanto que había que cambiarle los tendidos a veces varias veces en el día el hombre tuvo esa muerte ese no era ningún improvisado en la santidad y de esos días finales o semanas finales de su vida le hizo muchas confidencias a su amigo y secretario personal este sacerdote hay una que me conmueve y que muestra lo que es el corazón de un pastor le dijo Juan XXIII a su secretario y amigo creo que hemos servido bien a Dios ya veía que se llegaba al final y ya los médicos le habían dicho esto es terminal aquí no hay más que hacer creo que hemos servido bien a Dios y observe esta frase no arrojamos a otros las piedras que nos tiraron eso es ser sacerdote según Juan XXIII no arrojamos a otros las piedras que nos tiraron que significa eso nos hemos aferrado a la cruz de Cristo hemos vivido el misterio de la pasión entonces más allá de discusiones que si soy muy progresista que si soy muy tradicionalista lo que necesitamos son sacerdotes así aferrados a la pasión de Cristo contemplativos de la sangre del Señor apasionados por ese amor que redime capaces de repetir la frase de Juan Bautista que él crezca y que yo disminuya hasta que quede solo él hasta que ya no viva yo sino que es Cristo el que vive en mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu